Preparé la espinaca así ahora, perfecta para bajar de peso y queda muy deliciosa. Para comenzar vamos a utilizar espinacas, estas yo ya las tengo previamente lavadas y desinfectadas. Este es un manojo como los que venden en el supermercado. A estas lo que vamos a hacer es cortarle solo las puras hojas, así que quitarle todos los tallitos. Para esto puedes hacerlo con el cuchillo, o si lo prefieres y quieres hacerlo más rápido es con las tijeras, así lo cortas directamente desde la hoja. Después lo que vamos a hacer es que vamos a cortarlo esto finamente, por ambos lados. Primero unas tiritas delgaditas, y después de estas tiras vamos a cortarlas igual nuevamente, muy delgaditas. Hoy quiero mandarle un saludo especial a nuestra amiga Dalia Rosa, de Cuba, y también para Amanda Franco, de Colombia, muchísimas gracias por todo su gran apoyo. Al final así nos debe de quedar, y aunque crean que es mucha espinaca, esto se va a reducir muchísimo. Al final lo vamos a reservar para más adelante. Ahora vamos a utilizar un huevo. Este lo vamos a agregar aquí directamente en un tazón, junto con unas 2 cucharadas de fécula de maíz, unas 3 cucharadas o 4 cucharadas de leche, una pizca de curry, y sal y pimienta al gusto. Esto lo debemos de mezclar perfectamente, hasta que nos quede así semilíquida la mezcla. Ahora vamos a pasar directamente a la estufa, y aquí vamos a agregarle suficiente aceite de oliva. Y vamos a agregar un diente de ajo, este solamente lo vamos a aplastar un poco, y es para que este aceite de oliva se impregne con todo su aroma y sabor. Ahora cuando ustedes vean que el ajo ya esté sofrito, y ya haya soltado todo su esencia y sabor, vamos a retirarlo de aquí del sartén. Y sobre esto vamos a agregar todas nuestras espinacas, una pizca de sal, y vamos a dejar que se sofría por unos 2 minutos. Y van a ver como esto va a reducir muchísimo. Te aseguro que si no te gustan las espinacas, con esta receta te va a encantar. Esta es una manera súper deliciosa y fácil, que tendrás lista en minutos. Pasados esos 2 minutos, miren ya que hayan esta consistencia, y se hizo muchísimo menos de lo que era. Vamos a apagar el fuego, y aquí vamos a agregar nuestro preparado. Y lo comenzaremos a mezclar, y no se preocupen, no se va a cocinar, pero si va a empezar a agarrar la forma del sartén. Cuando ya lo tengamos perfectamente esparcido, ahora si prenderemos al fuego en lo mínimo, y comenzaremos a rellenar nuestra deliciosa tortilla de espinacas. Aquí yo estoy utilizando un poco de jamón de pavo, queso manchego o queso gouga, un poco de cebolla, y un poco de tomate en rebanada. Una pizca de perejil, y algo que no puede faltar, un poquito de aceite de oliva. Ahora solamente lo vamos a doblar, y dejaremos que esto se gratine un poco, al menos un minuto, minuto y medio. Y es todo, así de fácil tienes la tortilla perfecta, que te aseguro que aparte de deliciosa es súper nutritiva. Así que que esperas para prepararte este delicioso desayuno. Y si te gustaría más recetas súper fáciles y nutritivas como esta, no te olvides de compartir el video, eso me ayuda muchísimo en verdad. Y déjame en los comentarios unos emojis de vegetales, para saber que llegaste hasta el final. De antemano muchísimas gracias, mi nombre es Edgar, y nos vemos hasta el próximo amigos.